Los pájaros Vamos a ver cómo viste Dios a los pájaros. Lo mismo que a las flores, a las mariposas y a los peces. Si estas son las galas de esos bichos, ¿cuáles serán las galas de mi Dios? Dios se viste de belleza, de colorido, de amor, de verdad, de bondad, de misericordia y perdón. Y Él es la felicidad, la luz y la paz. Él es el todo. Vamos a mirar en silencio, en forma contemplativa, para encontrar la belleza de Dios. Gracias. 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 Gracias.